Ante más sanciones, más revolución. Cilia, los hermanitos Rodríguez y Padrino, por cierto, me llegó una nota por ahí que involucra a la patilla, ¿vale? Ando sacando cuentas. Voy a ver si la veo por aquí. ¿Qué hice yo que ustedes se rieron? Viene del Tribunal Supremo de Justicia. Voy a dar esta primicia aquí en... ¿Dónde que estamos? ¡Amería! ¿Se me olvida dónde? ¡Amería! ¿Numeral Maduro en la ONU? ¡Por seguridad! ¿Numeral Maduro en la ONU? ¡Por seguridad! Hoy me mandaron esto de... El Juzgado Superior Octavo de los Civil, Tránsito y Bancario de la Circuncricción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Demandante, Diosdado Cabello. Demandado, inversiones, watermelon... ¿Eso watermelon es qué? Patilla. Ese nombre se lo vamos a cambiar, Ravel. Representado por el ciudadano Alberto Federico Ravel. Arreaza. Antecedente, pim, pum, pam. Perdóname aquí. Sin truco ni maña, que el mazo no engaña. Tercero, con lugar, la demanda de daños morales incubada por el ciudadano Diosdado Cabello Rondón, mayor de edad, cédula tatá, contra inversiones guatemelo y contra Alberto Federico Ravel. Se condena, papel y lápiz calculadora, Ravel, aquí dice, dos mil millones de bolívares fuertes para el pueblo. Saca cuenta, Ravel. Saca cuenta y sigue atacando. Con la verdad ni ofendo, ni temo. Anuncia nuevas sanciones contra funcionarios del gobierno bolivariano. Siguen ellos atacando. A Venezuela. Creen ellos que el problema... Y con esto disfrazan. No, no. Es contra los funcionarios. No. Es la vicepresidenta de Venezuela. Es la vicepresidenta de Venezuela. Es el ministro de defensa. Es el vicepresidente de lo cultural y lo turístico. Compañero Jorge Rodríguez. No, no, no. Son venezolanos. Venezolanas que ellos están sancionando. ¿Para qué? Para ahorcar a Venezuela. ¿Podrán? Ya lo veremos. Ya lo veremos. Yo creo que no. Yo creo que no. No nos conocen. No saben que ninguno de estos, mejor dicho, si algún compañero de estos cae, qué sé yo, saldrán miles a levantar la voz. De los Jorge Rodríguez, de los Bolívar, de los Chávez, de los Otaiza.